Estamos en 10 minutos 40 segundos, el primer tiempo, el empate es clavado, repetimos que tuvo un par de chances defensivas muy buenas, el portero Conde le sacó una pelota a Bárbaro, a Navarro que también antes había girado en forma sesional, la acomodó derecha y el pelo surra, al tiro libre que va a tomar el equipo noiviano, a colocar la pelota Sosa, otra vez al golpe de cabeza, Méndez se queda atrás, el futbolista Sergio Rodríguez, junto a Méndez va el otro señor Hernández, y en el centro se abre la pelota, va subiendo Hernández en un dos postes, despeja a la pelota, Arriba Tejana, saca un boleo, sale el portero, golpe el puño al foro, la pelota abierta, vuelve a tomar unido por Sosa, tiró, gol, 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 de la novio Sosa, llenó todo el empeño del botín izquierdo, un taponazo de aquello, Veremos si ese surrazo es Sosa, hace historia o no, la colgó, estaba algo adelantada, allá la defensa del equipo defensorista, y la pelota entró junto al vertical derecho, algo reclama Facundo Mayo, ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué bombazo! ¡Qué cálculo! ¡Enorme el surrazo! ¡Veremos si este surrazo hace historia o no! ¡Estamos en 11 minutos! ¡Paso a ganar Danubio! Sí señor, un disparo largo de Sosa, que había ejecutado de pelota quieta, pero qué error de Dufur el arquero Violeta, salió y dobleó con los puños, dejó la pelota corta, se la dejó en los pies a Sosa, que la mete por arriba, un error importante del arquero defensor, que permite la apertura del marcador, en un partido donde el defensor con presión alta, le había quitado el balón a Danubio, le había quitado posibilidades, le hay fracciones cuestionadas por defensor, de la cual viene el tiro libre, y que le da el triunfo parcial a Danubio, en un partido intenso hasta el momento, se pone en ventaja Danubio, veremos cómo reacciona el defensor a esto. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Golpea, arranca por la punta derecha Danubio, no llega a Feridestino, va despejando la pelota brillantemente, Matorro, Matorro coloca en medio, es Fricos para Kevin Méndez, que llega antes, que es Friber, llega el pelota Méndez, quiere escapear, también de Vicente, hay foul de Vicente, tiro libre, que va a tomar el defensor, repetimos, estamos muy cerca al final, pero 6 minutos de recuperación, ya que vamos prácticamente 3. 9 casa Simaco, la 9 casa, la mejor atención, el mejor precio, 15% de descuento, sí, 15% con tarjeta Santander, Simaco repuesto, siempre te salva, uno más para atender. Quiere salvar por lo menos el empate, quiere buscar por lo menos el empate, el defensor, pelota a golero, a golero, levanta afuera, atajó Conde, no hay foul, se queda Conde con la pelota, cada vez falta menos, faltan 2 minutos, Danubio está retornando, Danubio está llegando otra vez al círculo de privilegio. TXC es el único que te da el mejor entretenimiento de la TV con internet, y ante el contratante, TXC y HD, junto con el plan de internet que prefieras, contratalo ahora, y llévate 4 veces con un 20% de descuento, solicitalo al 2-400-10-16-16. Por ahora, ¿cómo están quedando los play-offs? Rápidamente, informa. Informa, Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Racing Central, defensor Cerro. Se viene, Oliveira, se viene, Romaño, el equipo Danubiano. Yurian Martínez defenderá la historia de Nacional con objetivos deportivos claros y ambiciosos, por amor a la camiseta, bostala 12, Yurian Martínez, para ganar en todo. Qué jugada espectacular, como la promo de Habitat, que regala hasta 100.000 pesos en premios directos y dos renocuines, cero kilómetros para los socios de Habitat familia. Ha vuelto la pelota, Rucha, más atrás el portero, está por terminar. Todavía no entraron las dos variantes, indicadas por el técnico Fossetti. Pelota despejada por Winton. Ha vuelto Winton Fernández. Decenas de muchachos danubianos, de gente de distintas generaciones. Están de pie en lo que sería la tribuna olímpica de Estadio Centenario. En lo que sería la tribuna de Palmera. Allá en Barrio Jardín, Edipódromo, Estadio Minchez de Lázarova. Repetimos, entra el campo de juego. Oliveira va a entrar también al campo de juego. Romaña, uno que se va, es el volante Fisler. Si piensas Cortina, piensas Cortilú, Servi, reparación y venta de Cortina. De enrollar y motores Cortilú, protege su inversión. Joe Rummen, Daniel Muñoz 20-29. Con Caxói más fácil, préstamos con la tasa más baja del país. No te preocupes más, Caxói está a tu lado. 8 de octubre, 46, 50 y subcursales en todo el país. Después Frilder también se va a ir Jardar. Tensión muscular, contracturas, dolores de cuello y espalda. Crema, espada, contracturante, sedante, relajante, crema, espada. Omiopática, Hahnemann, convención 14-36. Volá de calor, no te pierdas el golazo de 15% de descuento con Caredistel y 10 cuotas sin recargo. Piscina, jardín, aire acondicionado, jacuzzi todo verano. Golazo de Electro, 5 esquinas de Pando. Ha devuelto a flota, agüito a Fernández. Salió como excepción. No está, no, 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 va a perder defensores pronto. Pero Buncha ha sido enorme. Juega con la 16, tiene 16 años de edad. De acuerdo a la planilla de nuestros compañeros. Esta radio oriental de Bantelio está por terminar los descuentos. Recién entró Romaña, recién entró Juan Manuel Oliveira. Un histórico del equipo daniviano. Se mete la novio, otra vez en el círculo privilegio. Vuelve, vuelve, vuelve la novio. Va defensor por el honor. Ha tomado la pelota Navarro. La perdió, va despejando por la punta derecha. Juegos artificiales. Para un lado, para el otro. Va girando. Pide la pelota el futbolista. Allá Silvera se amacaba. Silvera perdió. Y va arrestando la pelota a Barrero. Juegos artificiales. Está pisando la cancha Fossati. Enorme emoción. Clásico de los clásicos. Clásico en la segunda. Y ascenso profesional. Liga ascenso profesional. La pelota para el minuto Amela. La pasa mal. La quita Ignacio González. Aguanta la pelota. Este histórico futbolista del equipo daniviano. Ignacio González. A otro histórico, Oliveira. Lo toman de un brazo. Lo toman de un brazo. Oliveira, tiro libre. Que va a tomar Ranubio. Que ya está metido en la... Ixtex oriental con Goni. El máximo relator del fútbol uruguayo. Lecciones. El accidente de tránsito. Leccionado familiar cobra siempre. RIA asociados. Trabajamos a resultados. Sí ha resultado. Consulta sin costo en todo el país. RIA asociados. 29, 15, 34, 49. Enorme. Enorme de Tijabungo. Juega con el 16. Se informan debidamente que tiene 18 años. La pelota por bajo. Esférico para Huito Fernández. La aguanta Huito Fernández. Arremate, rebota. Se escapa afuera. Subió a Ranubio. Terminó el partido. Se halla. Está rezando Fossati. Se arrodilla a Fossati. A invasión al campo de juego. Ranubio ganó por aquel golazo de zurda. De 25 metros, Sosa. Hay invasión por algunos sectores al campo de juego. Intervienen. Allá las fuerzas. Policiales. Clásico arrodoso. Clásico tremendamente emotivo. Clásico por cosas que realmente duelen. Fossati llorando. Se abraza con el técnico Samantha Rodríguez. Gesto enorme de Samantha. Arre. Allá. Aceptando la derrota. Gesto enorme. Hidalgo. El ganador técnico Fossati. De la mano de Fossati. Vuelve a Ranubio. Ah, el círculo de privilegio. Repetimos con un golazo Sosa. La verdad que durante toda la noche. Defensor quiso. Pero no pudo. Tuvo un fútbol rústico. El que sobresalió fue el bolete. El futbolista Bunchas. El equipo adoriano. Tuvo el Leandro Rodríguez. Una figura enorme. Tuvo un tanque. Pero con destreza. Como el futbolista Michael Cabrera. Que no aguantó los 90. El traguista Fernández. También se robó parte del espectáculo. Las figuras. El juego colectivo. Estuvo el equipo adoriano. Al cual la recibían. Le servían dos resultados. Y obtuvo nada menos. Que el de la victoria. Con el gol de Sosa. Que estaremos repasando. En algún momento. Y bueno. En mi concepto. Puedo estar equivocado. Los equipos. Los equipos que tienen baldío. Los equipos que tienen pueblo. Los equipos que tienen barro. Los equipos que buscan formativa. Que protegen a los jóvenes. Esos equipos no deberían bajar nunca. Acá se va el defensor. Digno rival. Acá se va el defensor. Que la va a pelear hasta el final. En el lado. Los próximos play-off. Dejaron todo. En el campo de juego. El aspecto espiritual. El equipo a violeta. Pero fue más ganudio. Dan un nuevo allá. A la popular. A la tribuna que da espalda. A la avenida Bolivia. La gente. Los hincha defensor. Salud a titulares. Salud a suplentes. No juegan más. Porque no pueden más. Flejarán el alma. En el campo de juego. Un auténtico clásico. Por la vibración. Ganó. El que jugó mejor. Ganó. El equipo que naturalmente. Deservían dos resultados. Y pudo manejar el partido. Con cierto criterio. Hasta defensivo. Cuando ingresó. González. Saliendo nada menos que del campo de juego. Michael Cabrera. Retorna. Un hijo predilecto. Retorna a primera. Un campeón uruguayo. En primera. Otra vez a Nubio. Salud. Salud. Salud a la familia. La Zahoga. En el cielo. Representando. A todas las generaciones. De genuinos danudianos. Danudio. Se siente. Y se siente fuerte en el corazón. Adelante seguro Foliati. Para todo el país. Seguro. Como ya los 80 años. Ofreciendo el repuesto seguro. Jorge Fosati dijo que volvía para traer a Danubio a primera división. Vaya cuando tomó la responsabilidad. Un equipo en segunda para un técnico de tanto prestigio. De tanto trabajo. Y consiguió esta noche justamente en este último suspiro. Meter calendario. Porque este era el último partido de calendario. A Danubio en la primera división. Un Danubio sólido. Un Danubio que manejó mejor el partido. Que trabajó mejor el partido que el defensor. El defensor fue mucha entrega. Mucha lucha. Mucho fervor. Pero careció del funcionamiento adecuado. Para inquietar a un conde que transmitió siempre seguridad. La tarea saliente. De hombres como Sergio Rodríguez. Javier Méndez. El argentino Fritzler. Que hicieron una gran noche. El chico Vicente. Que rescata a Fosati de River. Él no tenía en River el año pasado. Como River no lo iba a tener en cuenta. Lo trae a Danubio a préstamo por una temporada. Lo que hizo Haller por momentos también en el lateral. Lo que hizo Leandro Rodríguez. La gran figura de esta noche. El hombre que desequilibró permanentemente al fondo de defensor. Fue más Danubio. A los 11 un error del arquero Violeta. Que salió mal. Le permitió a Leandro Sosa un golazo. Y a partir de allí fue Danubio el que solidificó el triunfo. Frente de un equipo que quiso mucho. Que empujó mucho. Pero que no tuvo ideas. No anduvo valiente. No anduvo Kevin Méndez esta noche. Entonces son ventajas muy grandes. Frente a un equipo de hombres importantes. De hombres que han jugado muchos partidos. De hombres que jugaban esta final. Sabiendo que era la final. Que había que conseguir el mejor resultado. Y tenían dos. El empate y la victoria. Consiguieron el mejor. El del triunfo. Danubio le ganó en un partido de Al Chaitiza. En un partido de vuelta. En un partido más que emocionante. Y a defensor que vengó y que vendió muy cara su derrota esta noche. Porque Danubio fue más y justifica la victoria.